Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Tenemos un unboxing muy esperado por todos ustedes, así que vamos a apurarnos con este paquete. Vamos sacándolo de aquí para que lo puedas ver en vivo y en directo. Aquí está. Sí, se trata del OnePlus 5T que viene aquí bien protegido en una bolsa de aire. Y como ves aquí en la caja solamente dice 5, pero aquí por el otro lado sí dice 5T. Ya vimos durante su presentación que la T solamente es como similar a la S de los iPhone. Ellos mismos lo reconocieron, entonces está bastante peculiar su tema de tener la letra S en sus modelos. Vamos a cortar estos pequeños sellos para poder sacarlo. Y ahora sí quitamos la caja, vamos a ver por aquí viene, aquí lo tenemos. Ya está con nosotros, vamos a sacarlo de su caja. Vamos a ver, viene bien asegurado, déjame ver cómo se sale de aquí. Y parece que sí es con esto, ahí está. Aquí lo tenemos ya listo. ¿Qué te parece si quitamos esto de aquí? Y aquí lo tenemos por la parte de atrás con su lector de huellas, su doble cámara, su flash. Un diseño bastante bonito. Vamos a ponerlo a encender y vemos qué más viene en la caja para que también veas más o menos la pantalla. Como tiene muy pocos marcos. Entonces vamos a ponerlo por acá mientras vamos viendo qué más trae la caja. Aquí por ejemplo vemos que trae algo. Déjame ver por dónde se abre. Aquí está, como ves, al parecer trae un case, lo cual siempre nos gusta. Aquí viene casi todo el contenido. Viene la herramienta para extraer la bandeja. ¿Qué más tenemos? Una pequeña guía de inicio rápido. Además tenemos todos los papelitos de siempre. Incluso unas calcomanías parece. Sí, muy al estilo iPhone. Tienen calcomanías incluso de su logo. Incluso de Shot on OnePlus. Y su slogan o su lema de la marca. Vámonos por acá a dejarlo todo en su lugar para ver el case que incluyen. Aquí lo tenemos. Como ves es un poquito oscuro. No es totalmente transparente. Vamos a colocarlo para ver cómo se ve con el case puesto. Ahí está. Pierde un poquito de estética obviamente. Pero bueno, le añades protección. Y si no lo quieres, pues simplemente se lo quitas y ya. ¿Qué más tenemos por aquí? Su cable USB tipo C, por supuesto. Mira, a mí me gusta cómo vienen enrollados estos cables. Con este, incluso este plástico. Para ayudar a que se enrollen bien y a que no se esté haciendo un desorden. Así que es un muy buen cable. Y por supuesto, si quieres aprovechar la carga rápida y todo lo demás. Necesitas usar estos accesorios originales. Así que tenemos aquí su cable. Y aquí su pequeño dock de carga. O no tan pequeño. Como sabes, OnePlus le llama Dash Charge. A su tecnología de carga rápida. Que nos proporciona una salida de 5 volts y 4 amperes. Así que es mucha corriente. Y seguramente cargará rapidísimo. Y bueno, eso es todo lo que viene aquí en la caja. Como ves, viene una caja suficientemente poblada. Por así decirlo, no está tan vacía. Y bueno, como este es uno de los modelos más interesantes. Vamos a probarlo con dos tarjetas SIM. Aunque no estoy seguro que tenga soporte para dos SIMs. Pero si no, lo probamos una por una. Muy bien, ahí tenemos dos tarjetas SIM. Una de Telcel y otra de Wix que usa la red de Movistar. Así que te puede servir de referencia. Al menos eso creo. Vamos a ponerlo por aquí. De todos modos, si tienes más información sobre esto, ponlo en los comentarios. Al parecer va al revés la bandeja. Muy bien, ahí ya está. Entonces aquí tenemos el dispositivo. Voy a configurarlo y después regreso porque tiene demasiado brillo la pantalla. Muy bien, aquí ya tenemos el dispositivo listo. Y quiero que veas como sí está soportando la red 4G de Telcel en este caso. Incluso sale 4G Plus. Eso no lo había visto nunca. Y bueno, vamos a probar la conexión aquí con esta página gratuita. Vamos a entrar. Y como ya viste, soporta 4G. En este caso dice Plus. Nunca lo había visto. Vamos a ver más o menos como tarda un poquito. En este caso por mi ubicación. La verdad aquí el internet no es muy rápido. Pero obviamente cuando estés en lugares que tienen un soporte de red todavía más rápido. Va a ser compatible. Y esa precisamente es la buena noticia de esta conexión tan rápida. Que ya estamos viendo que sí detecta. Ahorita probamos también con la señal de Wix. Que usan las antenas de Movistar. Así que vamos a estar esperando un poquito. En este caso te digo que mi ubicación no me ayuda mucho a la velocidad de descarga. Pero sí es compatible con estas redes. Entonces aquí ya tenemos cargada la página. Ahora vamos a cambiar el tipo de conexión para que use la segunda tarjeta SIM. Vamos a ponerle por aquí. Aquí en datos móviles vamos a seleccionar la segunda tarjeta SIM. Y vamos a ver qué tipo de red nos reconoce por aquí. Vamos a esperar a que termine de configurarse tal vez un poquito. Y bueno, me tardé un poquito en esta prueba. Porque tuve que configurar el APN de Wix para que pudiera ingresar a internet. Pero ya viste, ahora sí, tiene la conexión H+, solamente. En este caso nos llega a 4G. Vamos a hacer también una prueba de todos modos. Aquí ya tengo la página que logra cargar sin datos. Entonces vamos a ponerle aquí ingresar. Y como ves, hasta en este caso incluso entró más rápido que en el 4G de Telcel. Pero bueno, esto es un video de otro tema. O más bien un tema de otro video. Pero aquí ya estás viendo la conexión compatible en las redes de México. Espero que eso te haya servido. Y finalmente, vámonos a ver lo que siempre, pero siempre vemos en los unboxings. Aquí tenemos el espacio de almacenamiento. Vamos a ponerle explorar para ver detalles más precisos. Y como ves, aquí nos dice que tenemos disponibles 51.73 GB. Así que esa es la cifra exacta. Obviamente el modelo es de 64, pero el sistema ocupa otro pequeño espacio. Entonces esta es la cifra específica que tenemos disponible. Y en cuanto a la memoria RAM, parece que no nos lo muestra tan fácil por aquí. Aquí parece que está memoria. Tenemos libres en promedio 4 GB. Porque el modelo es de 6. Así que es un modelo muy, pero muy potente. Y eso ha sido todo por el momento. Pero ya sabes que te tienes que quedar aquí en el canal para ver el review completo. Y por supuesto, después enfrentaremos en la batalla a este OnePlus 5T con algunos otros dispositivos. Porque definitivamente esto se pone muy interesante. Espero que te haya gustado el video y nos vemos la próxima. It's that will be another one. It's so paradisi missing. It's שמ� CS5T. It's in that realm youfounded everybody.